¿Qué es el Banco de Alimentos? ¿Qué es el Banco de Alimentos? ¿Lo llevan a esas instituciones, a esos lugares? No, la verdad no sabría decirte. No. Pues es donde llevan alimentos para darle a las personas que no tienen muchos recursos. No. Sí, sí, son centros de acopio de alimentos, sí. No, la verdad no, no he escuchado hablar de eso. Creo que media me suena, no sé. No. Pues que es para que se unan todos para ayudar a los que no tienen que comer. No, no sé en qué consiste. Es una política pública que está enfocada pues a... Se ha hecho una selección de comunidades marginadas. No, no saben comunidades, sino de población marginada porque algunas están en las ciudades. y pues se trata, ¿no? De que tengan acceso a pues alimentos básicos. Gracias. Gracias por ver el video.